Agárrales, te agárrales, si no ahí ponemos más maíz Ah, de... Nomás lo echas de ladito para que más se haga el duelo Hagan sus cuentas, Cuca, porque... Porque no le quisiste echar... Ay, cabrón No le quise echar agua, yo no sé si le vaya a alcanzar el último, Cuca, eh Mejor dale a ellos, ahorita ya se alcanza te quito un taco Pero no tú, ahorita que coman ellos De todas maneras, por mí no te preocupes Yo ahorita como, eh Usted échales ahí, haz tus cuentas Ah, gracias Ah, sí, para que les dé refresco, mija Igual en el refresco ustedes hagan la cuenta para que alcance No, 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 no Allí hay más tortillitas, ¿eh? Allí agarren tortilla Hola, madre, ya se me ha comido Me tiene nervioso Cuca, eh Pues ya Eh Agarreniday, ¿eh? Ellos voy a ir Bueno, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy,aseda! ¡Ay, me falta coca! ahí hay coca está en la coca no, maría esa es esa, si no la agarramos en hambre ahí anda el bebé, mira él no come comida, margarita tu bebé para que coma y llenarse por la leña grasa ahí anda en la supra, no cuca de leña pero ahorita como también el señor siempre va a traer la leña, mira pero él ¿qué hace? ¿la compra o se la da? miren, si se fijan el señor, él va también para hacer algo, él se va a traer la leña para ayudar en algo el gatito tiene hambre yo voy a agarrar la tortilla porque tengo que darle a los gatitos, raza, no tengo croquetas las croquetas comen los gatitos y comen los perros porque cuando traje croquetas los gatitos están en comida ¿cuántos gatitos son? sí, todavía no es con el hambre ¿qué pasó? me lo pisaron dice su raro a la gira ya le di una ¿chiquitos? no, pues no sé o así, no sé como tú ves ¿cuántos gatitos son? dos no, entonces ellos dos no sé dónde se los ponen ¿por qué? no 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 si si pobrecitos pues tiene hambre son los que como que le tiene miedo porque a veces la ha regañado si va cuando es que a veces nos quita la comida pues si cuando están así ella no es como la gira la gira ya ves que entiende la gira no les quita la comida ¿verdad? si eso no eso no entiende les habla uno no miren nada más qué bonito el compartir los alimentos a la gente que nos sigue esto es hermoso esto yo lo disfruto mucho se es el 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sí se llenó, señor? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias a Dios Hay que darle grasa a Dios En la noche, cuando nos acostamos Cuando nos levantamos ¡Muchas gracias a Dios! Sí, gracias a Dios Saludos, señora Gloria Monroy Voy a También a comprarle una Un bulto de croquetas Para los perritos Saludos, gracias y Dios le bendiga Un bulto de croquetas Más? y como este vaso para para que lo guardan el refresco este partió jupote y ahí lo tenía guardado aquí hay más tortillitas si quieres gracias a dios no en la teta se la toma bien a gusto y ahí que guardan cuca ya no me acuerdo que tenían ahí en esas cajas si no eso es para cuando lavamos los gastos ah cuando lavamos los gastos ahí los ponen si mira bien entendida la gira como le dicen que se salga no hombre se merece croquetas nada más que hay que hay que comprarle croquetas mira chiquita hermosa los gatitos también tienen mucha hambre los gatitos no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo pensaba que era su refresco que tiene No, ella Ella no es de una botellita Yo creo que está la botella Miren que sabrosa Es la que come más sabrosa Yo creo que a todos aquí Ya es Brian Mañana cumples Tres años ¿Quién es Brian? Sí, pero pues Lucía nunca habla Le hiciéramos fiesta a Brian Pero pues Lucía nunca dijo nada Pero ya ahorita ya no Eso hubieras dicho desde hace días Que ahora cumplía Luego sale gente que dice Cómpre el pastel de mis seguidores Cómprele esto Pero mira, ahorita ya es mañana Te la perdiste de que tuviera pizza Este Oye Cuca, pues ayúdenme a bajar Hay unas cositas Pues no son muchas Son poquitas Pero bueno Viene lo que es la Aquí vive Lucía Mira La gente que nos sigue Tiene tiempo pidiendo un calentón No tiene calentón Ya está todo destruido El que tiene Un calentón Son poquitas cosas para aquí Nomás que traigo cosas Que voy a llevar a otras partes Ay cabrón Mira aquí Jálale tú amigo Espérate Yo te digo eh Yo te digo Espérate Espérate Ahora sí Jálale No Anda leita Espérate Vamos a ver Que viene por aquí Por aquí trae nombre Primero Vamos a Es el colchón de tu niño Ya es que me diste las medidas Ahorita Vamos a ir para Para que lo pongas en la cuna Para que la persona vea Si se lo puedes poner en la cuna Va No pero ahorita Ya que vayamos Tienes tiempo Tienes tiempo todavía Llámeme A ver Esa olla es para Jovita Llevo una cama Que esta voy a A ver aquí Cuca dice aquí Mira Cuca La señora Marta Marta Beatriz Díaz Te manda esta Esta bolsa Dice que Agarre lo que Lo que te sirva Y Y este Algo que no te quede O quieres compartir Con alguien Con tus hermanas O con Lucía O con alguien Con tu cuñada Tú decides Ahí está Le caíste bien a la señora Porque también Como hablas Pues es lo que les digo Hay que hablar Entonces manda ahí Vienen chamarras Tú Me digo que te lo llevas a ti Pues Entonces vamos a A ver Este Esto es Para quien me dijo La verde La verde Creo que es para Para esta familia También Y de A tres chamarritos No, no, no Disculpen A saber No he enterrado Porque ustedes saben Que mi camioneta Ando bien he enterrado Y estoy saciando yo también Y de a tres chamarras Tres chamarras Creo que esta verde Era para Para ir a traer zapatos Ahorita las vamos a ver ahí Ahorita las vamos a ver Esta Me dijo Creo que era para Jovita Para que venda Miren La señora Beatriz Piensa Mucho en Un ejemplo En decir Jovita Pues le falta dinero Este Que Que venda esto Para ver que le saca ahí Este Tenis buenos también Que son de sus nietas Mira No, no Mandó unas cosas muy buenas Que por ahí Ahí vaya Voy a checar Ahorita me voy a subir Para ver aquí Y le voy a hablar A ver que horas son Marta Beatriz Marta Beatriz No, no tengo No tengo No tengo Este parece que Tengo que si era Para aquí Para Y este Para Jovita Para que vendiera cosas Y este Si me dijo Creo que era aquí Para la familia De la sierra Espero no equivocarme Gracias a todos Gracias por ver el video.